Sumamente contento esta tarde al llegar aquí a este salón, al saludarlos, escuchar sus palabras nos fortalece. Me da muchísimo gusto que hayan acudido a la invitación, a mis amigos y amigas que tienen desde un año hasta 43, hasta 43 años. Esto es para ustedes, muchas gracias por asistir. Darles las gracias a mi esposa que me acompaña día a día a las tareas de gobernar Vallehermoso. Ella desde el DIF y un servidor desde la presidencia municipal. A mis amigos, a los índicos servidores, gracias, muchas gracias por estar aquí conviviendo esta bonita tarde con los amigos de Vallehermoso. Aquí el que no nació en Vallehermoso ya se hizo de Vallehermoso. Y esta gran familia ha transformado a Vallehermoso. Los años que son gracias a la labor que han hecho ustedes en el servicio público municipal. Yo quisiera felicitar a la señora Adelma por esa enorme trayectoria que tiene dentro del servicio público. Si bien es cierto que tiene 43 años, todavía queremos que nos acompañe la presidencia municipal un tanto más a la señora Adelma. Gracias. A Betty, que es la líder del sindicato, yo quisiera felicitarla por la organizada y la eficiencia que tenemos hoy en día en los servicios de la presidencia. Igual que ha de mí, casi mío, que si bien es cierto, viene un poco de menos años, pero finalmente se ha entregado siempre al servicio de Vallehermoso. Así es que, pues no me queda más que refrendarles hoy en día a la banda de guerra, decirles que el lunes les entregamos, si Dios quiere, en honor de su reconocimiento. También, amigos de la banda de guerra, con los amigos de Vallehermoso, gracias, muchísimas gracias por participar siempre en los eventos de Vallehermoso. Y que decirles de ustedes y de su familia, pedirles lo que les he dicho en lo personal. De repente voy al parque de obras públicas y les surgió la idea de reunirlos, déjenme decirles. Hace días, por ahí, tomándonos un cafecito con pan, me comentaba por ahí un amigo, oye, qué buena idea tiene el presidente de saludarnos, ver qué nos hace falta aquí en nuestra área de trabajo. Y ese es su amigo Efraín de Melón.